El Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio y el Sistema Integrado de Gestión, ECOEMBES, han entregado esta semana a Jerez de los Caballeros y a Villafranca de los Barros el premio de la campaña Recicla Plus, tras superar el reto de incrementar el reciclaje un 10%. La alcaldesa Virginia Borrallo recogió el citado galardón que desde el Ayuntamiento se ha querido entregar a su vez a la Escuela Permanente de Consumo por su labor de educación, información y formación del consumidor en torno al reciclaje y a la protección del medioambiente. La Edil ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento al buen hacer de toda la población en esta materia. Pues sí, como bien dice, estamos de enhorabuena, estamos muy contentos porque ayer recibíamos este diploma por la buena labor que entre todos hemos llegado a hacer. De alguna manera todos los ciudadanos se han implicado y hemos sido los que hemos superado ese reto del 10%. Esto supone que se han hecho unas estadísticas durante el mes de diciembre, enero y febrero del 2014 y los mismos meses del año 2015 y se ha superado el 10% en materia de reciclaje. Tuvimos con nosotros aquí desde Coenbe un camión que estuvo en Jerez de los Caballeros, estuvo haciendo sesiones con los niños de los colegios y dándoles información y, bueno, entendemos que al obtener el mejor resultado de las cuatro poblaciones que han superado ese 10%, pero dentro de ellas Jerez de los Caballeros es el que el mejor resultado ha obtenido, no solamente ha sido por este camión que estuvo aquí durante tres días dándose información. Agradecemos de manera especial a la labor que nos consta y que, bueno, y que también hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de poder recibir esa formación y esa información desde nuestra oficina de consumo. Se lo agradecemos enormemente, esa labor que hacen todos los días con los niños de nuestra población, con los niños de fuera de nuestra población y queríamos darle este diploma porque el sitio que yo creo en el que tiene que estar es allí, en la oficina de consumo y que todo el mundo lo vea cuando vaya allí a hacer estos cursos y esta sensibilización tan importante, sobre todo con los niños que de alguna manera son los que cuando llegan a casa nos van a decir oye, hay que reciclar, hay que poner por un lado el plástico, por un lado el vidrio y son los que más concienciados están. El director de la Escuela Permanente de Consumo, Santos Villafaina, ha agradecido al Ayuntamiento la entrega a este servicio municipal del diploma recibido por haber conseguido el reto planteado por la campaña Recicla Plus y ha incidido en la labor que se viene llevando a cabo desde dicha escuela y también desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor para formar y concienciar a pequeños y adultos sobre la importancia del reciclaje y cómo hacerlo posible. Bueno, pues bueno, en principio agradecer este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de forma indirecta, porque efectivamente, como decía la alcaldesa anteriormente, desde Consumo, venimos realizando esta labor educativa, informativa, formativa, de alguna manera, tanto a escolares como a la población en general. Ya este puede ser uno de los resultados, evidentemente, y consecuencias de la formación y de la educación al consumidor. Venimos trabajando hace ya 27 años prácticamente lo que es la educación al consumidor y tanto en materia medioambiental, en materia de consumo, como en otras materias que también, de forma indirecta, aunque no tenemos estudios fehacientes o realizados, pero sí tenemos constancia de que, evidentemente, sobre la población incide esa formación y esa educación. Y en materia de consumo, en materia medioambiental, venimos realizando talleres de ecología y consumo, consumo responsable con la población, sobre todo y entre todo, joven, escolar, y realizando estos talleres de clasificación de basuras, reciclados de papel y, al ser actividades, pues, muy atractivas, sobre todo, como digo, con niños, pues, esto puede ser, evidentemente, y lo agradecemos como reconocimiento, como le decía anteriormente a la alcaldesa, pues, esa labor educativa, ¿no? Los niños, no solo ya ellos, sino también indirectamente a la familia, pues, participan, colaboran en esa clasificación previa de basuras, teniendo bolsas, contenedores especiales, específicos, para clasificar esa basura desde casa, y luego, pues, hacer el gesto y el trabajo de meter estas basuras ya clasificadas en su contenedor, ¿no? En el acto celebrado en el Ayuntamiento, para dar a conocer dicho reconocimiento, han estado también presentes el concejal de Turismo, José María Carretero, y el teniente de Alcalde y concejal de Obras y Servicios, Feliciano Siria, quien se ha referido al papel de las administraciones a la hora de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos para favorecer la recogida selectiva de residuos y el reciclaje. Las distintas asociaciones que se reúnen con nosotros a veces nos reclaman, pues, algún tipo de contenedores que hace falta en su barrio, y creo que en los últimos años hemos aumentado, pues, los contenedores que nos demandaban, tanto los amarillos como los de vidrio. Ya hace años que se habían recuperado, o se habían aumentado el número del tema de los contenedores verdes, y creo que es la línea a seguir también. Es decir, creo que los herezanos y herezanas están muy concienciados de aquí los resultados, y creo que nosotros tenemos que poner esa parte que falta, que es aumentar, pues, realmente el número de contenedores. Nuestro objetivo es llegar a todos los barrios con el mayor número de contenedores posible y que todo el mundo pueda reciclar desde el vidrio, como bien decía nuestra alcaldesa, hasta el cartón, el plástico, y, bueno, todo lo que sea necesario, ¿no?, de temas de pilas, en fin. Yo creo que en ese sentido estamos apostando muy, muy seriamente por aportar, en este caso, por la Administración local y exigir también a otras Administraciones, como la regional y la Diputación provincial, que se está volcando realmente con nosotros, sobre todo el tema de reciclado, ¿no? Creo que es importante y es la línea a seguir por todo.